y Buenas tardes, bienvenidos a otro canal del Tío Ney, te soy el Tío Ney 2.0, gente, saludito a todas las personas que van a ver este video, recuerde que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado, gente, a la Rosy Romero le entra la de llorar, porque está viendo que los resultados no le está dando, esta mujer ya empieza a llorar por su huesiño, por su hueso comienza a llorar la Rosa Romero, captaron estas imágenes donde Rosa Romero está a moco tendido, viendo que están los resultados dejándola afuera, mire, vaya dejando su like, si a usted le gusta que la Rosa Romero quedara afuera de la, de también, de cómo se llama, de la asamblea, mire, dice, elecciones, la diputada de Arena, Rosy Romero, lloró tras conocer los primeros resultados del escrutinio final de la legislativa, los cuales favorecen rotundamente a nuevas ideas, mire, ve, mire, ve, le agarró la chillona, ve, llorando, gente, completamente, llorando completamente, mire, juela, le agarró la chillona, le agarró la chillona por lo que está viendo de las votaciones, rompa este video al like, que se vaya viral, gente, están perdiendo su hueso, ellos creyeron de que no, de que iban a ser eternos en la asamblea, así como el pijo de dinosaurios que habían antes, que eran eternos, ¿se acuerda usted? Porque, bueno, allá anda un dinosauro queriendo agarrar hueso todavía, la, la Maico Cos de Champa, la Karina Sosa, allá anda también queriendo agarrar hueso todavía, men, ya acepten, no aceptan que ya la gente los dejó fuera, no aceptan que la gente ya no los quiere, la Rosa Romero no le duró mucho, la Marlene ya tenía hasta el 2009, hartando del, 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 de los impuestos del pueblo, así las cosas, gente, la Rosa Romero no soporta, que ya perdió la candidatura, que ya perdió, mire, le agarró la chillona, vaya, le entró la de miarra, es que así es esto, mi gente, así es esto, así es esto, hombre, así es cuando, cuando ya la gente ve, o sea, la gente, ya, a esta gente que, que le vale madre, que nunca votó por el pueblo, que siempre le valió madre, el pueblo, la gente sí le responde, sacándola, sacándola completamente de la asamblea, así de fácil, por otro lado, otro que anda haciendo desorden, es Francisco Lira, porque ya siente que se queda afuera, diputado de Arena, Francisco Lira genera disturbios en el conteo electoral, el candidato diputado por Arena generó disturbios en una de las mesas de escrutinio final de las elecciones legislativas, teniendo un, teniendo un encontronazo con otra persona, cuando finalizaba, el conteo de papeletas por Cuscatlán, un agente policial tuvo que intervenir en la discusión, ante la actitud del miembro del partido tricolor, vea, están mordidos. No, si 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 no, Y como le habla el policía Y mire quien está ahí Nada más y nada menos que el marido Mire, Arener y FMLN juntos Nada más y nada menos que el marido De la Marlene Funes, el que está acá Este que está acá es el marido De la Marlene Funes, este señor de Lentes Con volada del FMLN Juntitos, mano, juntitos El otro que también hizo disturbios Es Raúl Beltrán Bonilla Raúl Beltrán Bonilla Anda peleando huesos y este viejo que pelea Si nadie ha votado por él Raúl Beltrán Bonilla genera disturbios en zona de recuentos De votos legislativos, queriendo hacer notar Como con protagonista Que ya no tiene el exdiputado del PCN Raúl Beltrán Bonilla llegó a hacer desórdenes Al lugar donde se realizó el conteo Final de votos, todo marchaba Con normalidad hasta que llegó El primo a hacer relajo La discusión sucedió debido a que la mesa Del escrutinio ya tenía un representante del PCN Y Beltrán Bonilla estaba Además llamaron a la fiscalía Por la negativa de Beltrán Bonilla De retirarse Ah, mire este viejito Mire este viejito No se puede Yo vengo a cabo Yo vengo a hacerlo al red Yo le ruego, por favor. O sea, este maestro, qué onda, ¿no? Si él sabe que no tiene ni chance, ni arte, ni parte ahí. ¿Qué hace este viejo ahí, hombre? Que se vaya la chingada. Que se vaya allá, hombre. Puro vejestorio. Mire, hablando de vejestorio, el FMLN llevó otro vejestorio que dice que los salvadoreños, con el gane que le han dado a la asamblea y al gane de Ibukele, se han puesto las hojas al cuello. Oigan, este payaso, el FMLN. Usted que ha visto de primera mano este escrutinio, ¿qué puede decir? ¿Cómo lo ha observado? Bueno, este escrutinio para nosotros es en válido. ¿Es? ¿Perdón? En válido, porque de veras vente hemos visto una discapacidad que ha tenido el Tribunal 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 Tribunal. Estas actas hubieran sido el domingo de la noche, temprano, pero mira hasta cuándo, ulteradas estas actas. Bueno, te cuentes, ¿eso tú qué quieres? Con respecto a la derrota del chino Flores, ¿qué puede decir o qué espera en cuanto al resultado de diputados? Bueno, al diputado lo esperamos mucho, mucho. ¿Espera mucho a pesar de la derrota del FMLN con su candidato presidencial? Hay que no estamos derrotados, el que está derrotado es el pueblo. Porque, de veras, el pueblo ya castigado se puso el gaso más duro. Después, nosotros como FMLN no. Ah, hoy resulta, ellos como FMLN, no. Vaya, son millonarios ellos. Son millonarios. Increíble, pero cierto, mire. Llevando puro viejito, el señor ya dormido, se está quedando ahí parado, mire. Pobrecito esta gente del FMLN. Y para 10 pesos que le van a dar al pobre viejito, mire, y ahí lo tienen parado, mire. Mire, qué desgraciado. Mire. Señor durmiéndose, el pobre señor ahí, mire. Pobrecito, mire. No, hombre, cómo engañan a la gente humilde, va, de Cantón, va. Cómo engañan a la gente humilde, este que es de Cantón, estos perros. Mire, pobre señor, ya ni aguanta estar ahí, mire. Pobrecito, mire, durmiéndose, ya el señor parado, gente. Mire, no es mentira, dormido está ahí parado, mire. Para que al final le vengan a decir, ahí le vamos a pagar, ahí le vamos a avisar para pagarle. Le vamos a avisar para pagarle. Y usted le va a preguntar a esta gente por qué ha ido al FMLN, le va a decir porque odian arena. Y mire, de quién reciben en orden los del FMLN, mire gente. Mire de quién está recibiendo órdenes, de un arenero, la Nabel Belloso. Mire, increíble esto. Mire. Increíble, mire. Mire. Pobrecito va la gente, imagínese, y al viejito le va a preguntar, le va a decir que viene luchando con el FMLN desde ahí. ¿Por qué? Porque son gente que le mintieron, que es gente que le metieron esa ideología y todavía siguen engañados. Si usted le pregunta si quiere arena, el viejito le va a decir que no, que ahorita porque están en algo contra, contra Nayib Bukele, pero que no aman arena. Y los del FMLN recibiendo aquí instrucciones de arenero, imagínese, la Nabel Belloso recibieron instrucciones de un arenero increíble. Ah, pero si usted los pone, va a ver que ya le hablan, le hablan con la misma paja que le han hablado a este chingo viejito. Oiga, cómo llora esta. Es más, se ve re encachimbada con Nayib Bukele. Además, venimos a hacer exigencias que se respete el debido proceso y que se respete la voluntad del votante. Ustedes, los medios de comunicación, nos han estado exhibiendo a escoger cualquier irregularidad que se ha dado durante el proceso. La última que parece más descarada es esas papeletas tan planchaditas que aparecían contando el día de ayer. Son cajas que tienen más votos de lo que la gente registra en ese padrón de firma de los votantes que fueron el día de la elección. Son cosas que ustedes, los medios de comunicación han estado dando a conocer, que la población salvadoreña ha visto que el mundo está expectante. Hemos tenido muchas llamadas de amigos del mundo que han estado muy pendientes de este proceso y muy preocupados por lo que está pasando en el país. Y sobre todo cuando sale un irresponsable a dar declaraciones y a decir que ya había ganado cuando aquí estamos contando votos todavía. Es lo más irresponsable que puede hacerle al país, ese que se llama presidente. Y me parece a mí que el Tribunal Supremo Electoral debería, por lo menos en esta etapa final, ponerse firme y no seguir haciendo la plana que le dictan. Estamos cansados de que hagan la plana que le dictan. Queremos que sean más responsables. Aquí hay votos de población que se deben respetar. Y nos parece que es demasiado el abuso, el exceso que ha habido de todas esas irregularidades. ¿Ustedes creen que podrían obtener más o podrían obtener varios votos? Voy a ser muy contundente. Están robando votos. Están robando votos y tienen miedo que al venir aquí las fuerzas políticas, especialmente nosotros como FMLN, nos demos cuenta de los robos que ustedes han expresado de alguna manera en los medios de comunicación, en algunas notas periodísticas, pero que al estar en cada mesa nos podemos dar cuenta de más cosas. Ese es el miedo, esa es la expresión que usted ve. Esa prepotencia es justamente el miedo. Mire, le voy a decir algo al país. Nosotros como FMLN somos un partido muy sólido. Nosotros, el FMLN, somos un partido que venimos de luchar. Somos un partido que hemos conquistado victorias. Y que también hemos alcanzado en algún momento, momentos difíciles. Y de todo eso estamos constituidos. A nosotros no nos amedrenta un momento como este. Estamos aquí con la misma fuerza que le puede dar a cualquiera la dignidad de levantar su cara en alto, porque los que están robando son ellos. Ja, ja, ja. No le gusta esta magia perderba. Ja, es que ella se miraba a Curul con cuatro mil dolaritos en la mano. No, no, hija. La gente no te eligió si vos sos uno de los dinosaurios que salió antes. Uno de los dinosaurios que salió antes. Rodrigo, el FMLN denuncia que mientras escrutaba la JRB 6037, la Unión, hubo una... Mire, mire, por un voto está peleando, mire. Que tenía un voto cruzado favoreciendo un candidato del FMLN y otro DNI. Al final no se quiso recalificar ese voto. Porque no puede poner dos banderas. Pero los mages están llorando hasta por un voto. Piensa que con un voto van a ganar, nombre, ya, nombre. Dejen de llorar, mire cómo llore este. Rodrigo Cerritos, presencié una anomalía en la mesa 37... Seis, cuatro, seis... Treinta y siete, cuarenta. Se la voy a rectificar al final, porque aquí la tengo anotada, porque tengo el registro de las anomalías. En primer lugar, es de resaltar que el FMLN es respetuoso a la ley. Y hemos venido acá con la intención de vigilar y verificar que el escrutinio final, principalmente de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, se dé acorde a la ley. Lamento manifestarle a ustedes, a la prensa, al país, que no se está respetando el 100% la decisión del pueblo. Nosotros reiteramos que... Lo más chistoso de esto, gente, que usted viene a ver, este llorando por un voto, usted viene a ver, y usted viene a ver, y en nuevas ideas, 247 votos. FMLN, 17 votos. ¿Qué cree que le iba a hacer cosquillas con ese voto a usted? ¿Y saben por qué han agarrado este? Está recalificando ese voto por esta llorazón de la Claudia Ortiz. Mire, este video de la Claudia Ortiz, ya le respondieron los magistrados, la mandaron a chapalear caca, vea. ...entrando a contabilizar y a comparar el número de las firmas que hay en el padrón de firmas con el número de esquinas que se desprenden de la papeleta. Esto es importantísimo, porque es la única manera de poder corroborar que el número de personas que fueron a votar es igual que el número de papeletas que han estado dentro de los paquetes electorales. En el caso que existan más papeletas dentro de los paquetes electorales que hay firmas de personas que acudieron efectivamente a ejercer el sufragio, obviamente hay una alteración grave de la voluntad popular en esa urgencia. Y esto nos está reportando nuestros vigilantes que no se está entrando a contabilizar y a comparar de manera adecuada. Estos son los reportes que tenemos para la opinión pública y la ciudadanía, para la comunidad internacional, sobre las últimas horas del estudio que se está realizando acá en la docente diputada, y cómo avanza el escrito de presentación de movilidad de las elecciones. ¿Va a prosperar eso o no? Mire, realmente, nosotros estamos enfocados en este momento en recolectar toda esta evidencia y todas estas situaciones que han sucedido no solo durante la campaña electoral, también durante el evento electoral y en las últimas semanas. Entonces, todas esas evidencias, toda esa documentación de situaciones anómalas, es algo que va a abonar a un eventual escrito en las cuentas credenciales de bien. Bueno, nosotros nos fueron entregados 100 anunciantes. Lo peor es que cuando estaban en la entrevista gritan, ¡otra urna para nuevas ideas! ¡Otra urna para Nayihuela! La violencia también, como ha sido públicamente notorio, hay una, aunque el instructivo del tribunal no se ha modificado formalmente, no ha habido un cambio formal del número de personas que pueden ejercer vigilancia. Todas las personas que están acá deben portar su credencial. Y hemos tenido reportes también de nuestros vigilantes que las personas, que hay un partido político que tiene personas acá, más de una por junta de vigilancia, de todas las personas que están en la policía, y eso también pone en una situación de desigualdad a los partidos políticos en el ejercicio de su derecho de vigilancia, que está protegido por la Constitución. ¿Debido a lo que usted menciona, cree que es necesario que se abran los padrones de firma? Totalmente, totalmente. Si no se abren los padrones de firma, no se hace un cortejo de las esquinas de las papeletas que han sido apostadas en la bolsa, previo a que la persona haga su elección, marque su papeleta, entonces será muy difícil poder garantizar que este conteo voto por voto reúna las características para que expresa realmente... Bueno, ahí vienen las declaraciones de ella, pero ya le contestaron los magistrados, mire. El magistrado Noel Herogiana reacciona a la petición del partido político para recalificar votos nulos. Están pidiendo votos nulos, que joden con los votos nulos, pero ya le recomendaron para que deje de estar llorando. Tal vez así entiende que no, hombre. ¿Qué mujer está pa' chingar, hombre? ¿Qué mujer está pa' chingar, sinceramente, oiga? ...de las actas en un 100% de los departamentos de Cabaña, San Vicente, Morazán y Chalatenango. Ya a esta hora nos han avisado que ya está muy avanzado también el procesamiento de las actas de Cochacatlán y La Unión. Nosotros creeríamos que una vez concluidos estos departamentos, obviamente que vamos a concluir, vamos a continuar con el resto, y los últimos serían el caso de los departamentos de La Libertad y San Salvador, por razones obvias que hay mayor número de actas, hay mayor número de urnas, hay mayor número de diputados que hay que elegir, y nosotros somos muy optimistas que a finales de semana creemos que deberíamos de estar concluyendo este proceso. Sobre el caso de los diputados, cómo quedan asignados a los diferentes partidos políticos, estamos haciendo todo el procesamiento que para tal efecto establece ya el sistema. Recuérdese que aquí hay que sumar los votos cruzados, las preferencias, votos del exterior por las dos modalidades. En esos términos creeríamos nosotros de que en el caso particular para identificar candidato en particular alguno, lo estaríamos haciendo al concluir el proceso. Sin embargo, vamos a ir poniendo en la red de la página oficial del tribunal cómo va la asignación de votos por departamento para cada uno de los partidos políticos que están participando. Se modificara el instructivo a efecto de que los miembros de la mesa verificaran también los votos impugnados, los votos nulos, y el organismo colegiado ha considerado conveniente de que no tenemos facultades para esos, los miembros de las 300 mesas no tienen facultades para estar determinando qué voto es nulo o qué voto se puede considerar como impugnado. En todo caso, ellos solo están procesando, ya lo realizaron, la junta receptoras de votos, que precisamente ellos son las autoridades en el momento que se está desarrollando el evento electoral y ellos determinaron calificarlos en los términos que ha sido presentado al organismo colegiado. Magistrado, más que claro, no se puede hacer eso ante la solicitud presentada por la diputada del partido, vamos, Claudio Ortiz, sobre la clasificación de los votos nulos e impunidad. El ministrado Güellman informó que esto no lo permite la ley y están pidiendo algo que no lo permite la ley. Ay, no, ellas son unas grandes defensoras de la ley y que no le irrumpen, pues, y pidiendo cosas que no pueden pedir, vea. No se puede hacer eso porque los que han calificado esos votos son las juntas rectoras de votos y en su momento cuando calificaron ellos eran la máxima autoridad en cada JRB. Si viene ahorita el organismo colegiado a decir si califiquemoslo nuevamente estamos violando la ley porque en ese momento que calificaron esos votos ellos eran la máxima autoridad porque ustedes deben de saber que en la elección en el proceso la máxima autoridad son la junta rectora de votos. Así que para mí yo no creo que sea posible eso y no estoy adelantando el criterio solo estoy diciendo lo que dice la ley. No se puede hacer eso porque los que han calificado esos votos son las juntas rectoras de votos y en su momento cuando calificaron ellos eran la máxima autoridad en cada JRB. Si viene ahorita el organismo colegiado a decir si califiquemoslo nuevamente estamos violando la ley porque en ese momento que calificaron esos votos ellos eran la máxima autoridad porque ustedes deben de saber que en la elección en el proceso la máxima autoridad son la junta receptora de votos. Así que para mí no creo que sea posible eso y no estoy adelantando el criterio solo estoy diciendo lo que dice la ley. No se puede hacer y se lo dejé dos veces tal vez así ella entiende tal vez si ella entiende el magistrado lo está diciendo no se puede hombre no se puede aparte de eso el magistrado dice este domingo podría terminar el escrutinio final de elecciones legislativas o sea que este domingo ya sabremos quiénes quiénes van a llorar ay qué bonito el panorama de optimismo estamos avanzando esta semana esperamos terminar ¿cuáles son los principales incidentes que salieron atribuidos en este proceso? el principal incidente fue el que ocurrió el 4 de febrero ¿por qué dejaron abandonadas las juntas receptoras de votos? si no las hubieran dejado abandonadas a esta altura ya tendríamos un escrutinio de esto un escrutinio final pero a lo hecho pecho dice el dicho así que hay que sacar el trabajo que nos han comentado y hay que cumplir con satisfacer la voluntad del elector si Dios nos lo permite estamos dando por finalizado de esto entre sábado y domingo pero para que no me digan que hice mal cálculo el domingo creo que tenemos iniquitado esto si no hay ningún problema yo creo que no vamos a tener problema o si ven que no lo vamos a tener de ninguna índole ¿para cuándo tienen proyectado empezar a trabajar en los departamentos más grandes como San Salvador San Miguel? eso se iría empezando ustedes ven ya ahorita si se empieza a trabajar Cucatrán ya tendríamos bueno si se termina Cucatrán tendríamos 5 y ahorita empezaríamos con la unión y ahí seguiría Huachapán entonces miércoles entonces podremos tener 7, 8 nosotros 6 lo estaríamos empezando que son los grandes lo estaríamos empezando entre jueves el jueves y a viernes supóngale que así que no tuvieran ya la experiencia que están obteniendo y siguen sacando dos yo creo que estaríamos saliendo ahí como puede viernes ya con los grandes entrándole a los grandes a la libertad y a San Salvador San Miguel y Santana ¿qué podría decir sobre los incidentes que están denunciando los partidos minoritarios? yo pediría y les suplicaría que no lo hagan que no lo hagan como dicen de la impresionante en el canal no lo hagan eso no es lo que quieren pueblo salvadoreño saquemos esto ya esto es es una fiesta no la hagamos tragedia o sea que solamente no se no se puede hacer eso porque los que han calificado esos votos son las juntas receptoras de votos y en su momento cuando calificaron ellos eran la máxima autoridad en cada JRB si viene ahorita el organismo colegiado a decir si califiquemos nuevamente estamos violando la ley porque en ese momento que calificaron esos votos ellos eran la máxima autoridad porque ustedes deben de saber que en la elección en el proceso la máxima autoridad son la junta receptoras de votos así que para mi yo no creo que sea posible eso y no estoy adelantando criterio yo le estoy diciendo lo que dice la ley gracias maestra este video mi gente es traído por transporte flores express y central de envío somos una empresa 100% salvadoreña con envío de cajas encomiendas paquetería mudanzas y embarque de vehículos a El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua y México para mayor información llávenos al 213-383-9300 con más de 30 años de servicio a la comunidad centroamericana llámenos al 213-383-9300 díganos que lo escuchó aquí en Tío Nayib SB y reciba un descuento de 20 dólares al enviar sus cajas llámenos al 213-383-9300 para más información gracias